. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de una aventura y de plástico. No sé. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en su relación con el plástico? ¿Son conscientes de la cantidad de plástico con la que interactúan todos los días? ¿Cómo definirían esta relación? Piensen por un minuto, desde el momento en que se levantan a la mañana. Si usan un despertador o un teléfono. Van al baño, se pillan los dientes, se lavan la cara, se dan un baño. La ropa que usan. Piensen todo este plástico. Y a la hora de preparar el desayuno, por ahí le preparan el almuerzo a sus hijos y lo ponen en un tupper o en una bolsita. El almuerzo que ustedes van a comer después en el trabajo, su escritorio en la oficina. ¿Son conscientes de esta relación? Yo vengo pensando en este tema hace tiempo y esta curiosidad me hace preguntarme sobre mi relación con el plástico. Y creo que está totalmente fuera de control. Creo que estamos como plástico dependientes, de alguna manera. Y es una relación conflictiva y hay que trabajarla. Y esta curiosidad, entonces, me llevó a cruzar el Atlántico para entender un poco qué es lo que estaba pasando. Y esta aventura empieza en Nueva York, donde empecé a trabajar hace dos o tres años como directora de un centro de reciclaje en Brooklyn, que procesaba, recibíamos botellas y latas de bebida. Y esta era literal la vista de mi oficina. Estas montañas de plástico que me rodeaban todos los días, entraban y se vaciaban porque se las llevaban camiones todos los días. Y ahí es donde empecé a pensar esto. Y digo, ¿qué es lo que está pasando con todo este plástico? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, ahí me decidí a dedicarme de lleno y decir, bueno, a ver, voy a explorar en primera persona qué es lo que está pasando con este problema. Y empezando donde el problema parece más grave, el océano. Pero antes de eso armé un equipo, un equipo de lujo. Tal vez algunos de ustedes las conocen. A Rocío González y Taís Adea Lara, con las que venimos hablando del tema. Y ellas también están muy preocupadas por la problemática del plástico y los residuos. Y nos pusimos a pensar, bueno, cómo podemos hacer para unir nuestras áreas de trabajo y esta pasión que tenemos y esta curiosidad. Taís aporta toda la parte de comunicación y ella es periodista. Rocío, su experiencia en diseño y producción. Y ellas son el equipo de tierra. Y yo estoy trabajando en la parte de la investigación y literal poniéndole el cuerpo a la aventura en el barco. Y así entonces empieza Amplastify, que es una aventura con propósito. La aventura empezó en Nueva York. Ahí están las letras Gibraltar. No me importa. La aventura empieza en Nueva York hace un tiempo. Y entonces nos lleva a cruzar en velero desde Nueva York hasta Gibraltar con solo dos paradas en el medio. Y el objetivo de esta primera etapa tenía que ver en primera persona qué está pasando con el tema del plástico. Investigar la problemática de lo que tanto leemos en los diarios. Les presento a mi casa, Funky, un velero de 11 metros al que me mudé en marzo. Y estuvimos trabajando mucho para prepararlo para que pueda irse al océano. La tripulación somos dos. Y en algunos tramos somos tres o cuatro. Sobre todo en las partes difíciles y largas. Y eso viene bárbaro porque, no sé si ustedes saben, pero cuando estás navegando en tramos tan largos, navegás día y noche. Y siempre tiene que haber alguien despierto. Entonces, el tema de las guardias es muy importante. Y siendo dos, es muy agotador. Entonces, este es también nuestro transporte en esta aventura. Y, bueno, no todos los días son soleados, como en la foto anterior. Y la verdad es que nos estábamos enfrentando a un desafío muy grande, ¿no? Estar expuesto a la naturaleza. Y mucha gente me preguntó si estaba preparada. Si, ah, bueno, pero que navegás toda la vida. No. Hace tres años que navego. Pero, bueno, sí, me estuve preparando. Y mucha gente me preguntó si tenía miedo. Y si no tenía miedo a marearme. Mis amigas saben perfectamente que yo me mareo hasta en los autos. Entonces, obviamente que tenía miedo. Obviamente que tenía miedo a marearme, a sentirme mal. A querer bajarme y estar a días de la tierra. A que nos pase algo. Porque estando ahí, uno se expone. Y cualquier cosa puede pasar. Y no hay internet. No hay un helicóptero que apretas un botón y ya te vas. No hay nada más. Entonces, sí, la verdad que tenía un montón de miedo. Y sería loca si no tuviera miedo. Porque hay que tener mucho respeto al ese, ¿no? Igualmente, el deseo de hacer esto y esta misión era más fuerte. Y entonces, el 9 de mayo, zarpamos desde Nueva York. Ahí no sé si se ve la estatua. Por eso puse esta foto. Zarpamos desde Nueva York. Y nos llevaron 27 días en el agua llegar a Gibraltar. ¿No? Con dos paradas en el medio. El tramo más largo. Estuvimos 14 días y 14 noches en el mar. Haciendo el cruce y viendo con qué nos encontrábamos. Y salimos con un equipo técnico que nos prestó el Instituto de Investigación Five Gyres. ¿No? Este que ven ahí, ellos lo llaman Manta Troll. Les voy a contar un poquito cómo funciona. Es como una especie de media grande de 3 metros que tiene una estructura de metal para evitar que se hunda. Es bastante pesado. Necesité ayuda para ponerlo en el agua. Pero, básicamente, cuando están dando, funciona así. Lo que hace es, básicamente, filtrar la superficie por una ranura de 10 centímetros. En determinadas condiciones, lo ponemos en el agua. Tomamos la información necesaria. Seguimos un protocolo que nos dio el Instituto. Y, de esta manera, después de que el dispositivo esté en el agua durante un periodo determinado, las muestras se acumulan hacia el final de esta media de 3 metros. Y esta es la famosa muestra que vamos a estar analizando. Y el análisis tiene que ver con, primero, separar todo lo que es vida y, después, empezar a identificar todas estas partes de plástico que empezamos a ver en cada una de las muestras que tomamos. O sea, la verdad es que la mala noticia es que hay plástico en el medio de la nada. En lugares en donde realmente creíamos que el agua era limpia. Lo que hacemos con las muestras es clasificarlas, contarlas en distintas categorías. Desde film encontramos filamentos, foam y por tamaño. Y acá están estos famosos microplásticos que hablaba María Laura. Y también vimos un montón y documentamos piezas grandes de plástico. En determinadas áreas del océano veíamos, pero, cantidades de piezas grandes. Pelotas desinfladas, globos desinflados, bollas con redes abandonadas. Visto a días de la Tierra. Y, claro, uno cuando tira algo a la basura no desaparece. No es que hay otro planeta donde se va a la basura. En el mejor de los casos, el plástico se recicla y, en el peor, termina en el océano. Pero la realidad es que, there is no way, como dice ahí, pero no se llega a leer del todo. Pero esto es lo que tenemos que empezar a tener conciencia. Todo este plástico que usamos no es solo plástico que viene de las playas y que viene de los barcos. Es la mala gestión de todo el plástico que usamos todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, en mares así, calmos, era donde tomábamos las muestras y en donde encontrábamos la peor cantidad de plásticos. Cuando el agua parecía cristalina. Y realmente pensábamos que no íbamos a encontrar mucho. Así que, bueno, malas noticias por ese lado. Pero, ¿cuál es el problema de que haya tanto plástico en el océano? Habrá alguno que no le importe tanto que el océano funciona como una alfombra a la que escondemos. Y, entonces, también nos pusimos a pensar en los efectos del plástico y a preguntarle a los expertos que estuvimos conociendo. Hay más de 600 especies afectadas que comen plástico, confundiéndoselo por alimento. Hay químicos tóxicos que se pegan a este plástico y entran en la cadena alimenticia y llegan a nuestro alimento y a nuestra agua que tomamos. Ahora hay un estudio que salió la semana pasada, o la otra, sobre el impacto que tiene el plástico en la superficie del mar en el cambio climático. Porque, claro, el rol del océano como regulador del clima es importantísimo. Entonces, ¿cómo está afectando también al cambio climático, en el que ya venimos trabajando y hablando hace tantos años? Entonces, como muy bien representó National Geographic en esta etapa, esta imagen me parece que dice un montón, porque realmente lo que nos encontramos es que científicos y expertos dicen que el peor efecto y los peores efectos de la contaminación plástica todavía están por verse. No lo sabemos. Lo que vemos es simplemente la punta del iceberg. Y eso es lo que más miedo da, ¿no? Pero tampoco podemos esperar a saber en detalle exactamente todo, porque no tenemos tiempo. Hay que actuar ya para empezar a mitigar este problema que es tan grave y nos está afectando hoy. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo hicimos para llegar tan lejos con este tema? Y pienso en los beneficios de... Yo vivo en un barco, el barco es mayor parte de plástico, gracias a eso flota, usamos ropa que es de plástico, nos mantiene impermeables y secos. Y nadie duda de los beneficios del plástico, la verdad. Entonces, claro, pienso y digo, ¿tendrá que ver con la gestión? Entonces, yo llego a puerto y cada vez que llego, voy y llevo todas las bolsitas separadas, que les vengo persiguiendo a la tripulación para que las separen bien. Y llego y las pongo y uno dispone bien, correctamente, y, bueno, espera que esto sea bien gestionado y que este plástico eventualmente se transforme en un nuevo producto. ¿No? Lamentablemente, esto no siempre pasa. Los sistemas de gestión fallan muchas de las veces y ahí es donde el plástico se escapa de los sistemas y termina a través de los ríos en los océanos. Pero, bueno, tampoco le vamos a echar la culpa 100% a la gestión y a la mala gestión y a estos errores, sino también pienso en todo lo que yo compro, ¿no? Entonces, un montón de veces porque no tengo alternativas, otras veces porque estoy acostumbrada. Incluso me ha costado conseguir, en algunos lugares, fruta que no venga envuelta en plástico. Cuando la fruta ya viene como con su packaging perfecto, biodegradable. Y, bueno, la realidad es que estamos usando un material que dura más de 450 años en degradarse para productos que usamos 15 segundos, una hora, una semana. Entonces, esto claramente es un problema de diseño. Tenemos que repensar cómo estamos usando el plástico, cómo lo estamos usando en nuestra vida cotidiana, pero cómo lo estamos diseñando, cómo estamos pensando su uso. Y esto del rediseño tiene que ver con entender el ciclo de vida completo de este material, que es tan maravilloso y tiene tantas ventajas, que tiene sus desafíos a la hora de gestionarlo, pero lo mejor y más fácil de todo es enfocarnos en el diseño, en pensar estos sistemas de manera integral. Y Andrés Cosar, que es un investigador, uno de los expertos con los que me contacté, me contó una historia sobre la tortuga de Carey y el plástico. Y me dijo, claro, hace muchos, muchos años, las tortugas de Carey se cazaban porque se usaban para hacer peines. Los caparazones se usaban para hacer peines. Y desde que apareció el plástico, toda esa presión que había, bueno, se suavizó. Entonces, la tortuga, claro, se salvaban tortugas gracias al plástico. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este mismo material maravilloso que las alivió, ahora las está ahogando. ¿No? Tantas tortugas que vemos y fotos como esta, que son muy impactantes. Pero bueno, el punto es la contradicción de este material, ¿no? Que, por un lado, tiene tantos beneficios y, por otro lado, nos está afectando tan negativamente. Y esto tiene que ver con un problema de diseño que podemos solucionar. Y con esta imagen les quiero mostrar, cuando pasamos ya a la segunda etapa, llegamos a Europa, pusimos la bandera de Portugal y, de esta manera, empezamos a enfocarnos también en entender más cuáles son las soluciones que están funcionando y dando buenos resultados en otras economías. Estuvimos visitando Oslo, Londres, Barcelona y otras ciudades y aprendiendo de distintas experiencias, ¿no? A todos los expertos que conocimos les hicimos, además de aprender de sus organizaciones, les hicimos cuatro preguntas muy concretas y después extrajimos las palabras claves de sus respuestas y las estamos comparando. Entonces, les preguntamos, bueno, ¿cómo definen el problema? ¿Cuáles son los peores efectos de la contaminación plástica? ¿Cómo definirían la relación humana con el plástico? ¿Y cuáles son las soluciones clave, las acciones fundamentales para solucionar este problema? Lo interesante es que en algunos puntos hay un montón de palabras que nos contestan y no coinciden tanto. Se describe, por ejemplo, la problemática de un montón de maneras. Y, por otro lado, a la hora de ver las soluciones, vimos que podíamos agrupar realmente las soluciones que ellos nos estaban contando en tres áreas. Y les voy a contar una por una, rápidamente, porque tengo poco tiempo. Esta es Raquel. Raquel es una bióloga marina que trabaja en el centro de la playa. No lo voy a ni siquiera intentar decirlo en catalán. Y ellos trabajan para el municipio a través de una ONG desarrollando programas de educación con niños y adultos. Están ahí, justamente, sobre la playa. Hacen talleres, charlas, discusiones con científicos, pero también limpiezas. Tienen hasta un carrito que parece como de helados, pero que analiza muestras que toman tanto niños como adultos. Y, claro, más del 50% de los expertos con los que hablamos nos señalaron que la educación es clave. Hay que tener buena información. Hay que saber generar conciencia desde la información. Y ahí ese es un punto que es clave. Y parecerá re obvio, porque todo el mundo, sí, claro, tenés que trabajar en educación. Pero realmente es un punto que es clave para que todos nosotros, y no solo los chicos, que muchas veces también vienen a casa y machacan a los padres con el tema del reciclaje. Pero, claro, no es un tema del reciclaje nada más. Ya vimos que es bastante más complejo. Entonces, entender realmente la problemática, porque estamos conectados con esto todos los días y nos afecta directamente. Entonces, entender la problemática para saber cómo podemos tomar acción y cómo podemos tomar medidas. Por otro lado, estuvimos en Londres en un festival de innovación disruptiva de Ellen MacArthur. Y acá les quiero hablar de colaboración y lo voy a ir haciendo rápido porque ya me estoy pasando. Pero se habló un montón de colaboración. Desde ayer, casi todas las charlas mencionan lo que es colaboración, co-creación, alianzas. Y nada, a mí me gusta el ejemplo de Ellen MacArthur porque es una fundación que se potencia gracias a la colaboración. Ellos trabajan con universidades, gobiernos, empresas. Reúnen a todos. Y eso es lo que les da potencia. Y esta gente se plantea preguntas como, si pudiéramos rediseñar todo, ¿qué haríamos? ¿No? Y se proponen objetivos como, vamos a eliminar todo el plástico innecesario. ¡Wow! Como que realmente proponerte esto como organización, tenerlos como objetivo, me parece muy ambicioso. Y eso, esa potencia se las da la sinergia que les da la colaboración. Entonces, ahí es clave. Y esto ya lo venimos hablando, así que no voy a hablar más de la colaboración. Pero les quería hablar también de los incentivos, que es como el tercer punto que nos parece importante. Y también se habló un poco en cómo hacer que la gente se motive. En cómo hacer que todos los actores del sistema se vean beneficiados. En cómo podemos rediseñar estos sistemas de incentivos para alinear los esfuerzos de todos y que podamos tomar decisiones y rediseñar una nueva economía que funcione para todos. Este es un ejemplo de la revista Life de 1955, en donde estaban promoviendo el uso de los descartables. No sé si la conocen la imagen, pero básicamente le hablaban a la ama de casa y le contaban la cantidad de tiempo que ella se iba a ahorrar al no tener que limpiar todos esos platos, que eran 40 minutos. Entonces, es claro que el plástico nos ahorra un montón de tiempo muchas veces y que es muy conveniente. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para dar vuelta estos incentivos y para incorporar toda la información que ya tenemos y evitar que siga siendo un problema? Entonces, bueno, hay luz al final del horizonte. Hacia allá vamos. Esto es una oportunidad para todos. Esta nueva economía se viene y es mejor ser parte del cambio y colaborar entre todos para rediseñarla de una manera que nos beneficie a todos. Y esta última parte, ya voy cerrando. Yo me vine ahora de Canarias y ahora me vuelvo a sumar al barco y seguimos, estamos viniendo hacia Sudamérica. Y la idea es un poco explorar este territorio que está un poco más inexplorado. Se sabe menos de lo que está pasando en el mar, en esta parte del mundo. Y también conocer experiencias e iniciativas que ya estén sucediendo para potenciarlas con todas las que estuvimos aprendiendo de otras economías. Y ese es un poco el objetivo de la etapa que se viene. Y vamos a estar transformando toda esta experiencia en acción. Desde Amplastify vamos a estar trabajando justamente en estos tres ejes, en educación, en colaboración y en incentivos, ayudando a distintas organizaciones, moderando, colaborando, facilitando soluciones, trabajando en educación con escuelas, pero también con adultos. Y ahí es donde los invito a todos ustedes a sumarse. Vamos a tener que rediseñar esta nueva economía. Y como plantea Sustainable Brands, vinimos todos acá a pensar cómo vamos a rediseñar este mundo en el que queremos vivir. Entonces, bueno, espero que sea un mundo que no tenga tanto exceso de plástico. Espero que sea un mundo en donde los sistemas de plástico sean eficientes y no se desperdicie valor. Un mundo en donde haya alternativas para el consumidor consciente que quiera elegir. Y, entonces, los invito a pensar un segundito de nuevo en este día a día. ¿No? Se levantan a la mañana. Imagínense cómo querrían que fuera este mundo. ¿No? Se levantan a la mañana. Suena el despertador. Se van al baño. Se lavan la cara. Se dan un baño. Se cambian. Se van a la oficina. Comen. Perdón que lo haga tan rápido. No les doy tanto tiempo a pensarlo. Pero espero realmente que este nuevo mundo que se acaban de imaginar tenga un poco menos de plástico que el mundo que se imaginaron hace 15 minutos. y espero que todos ustedes se quieran sumar a esta aventura que es Amplastify, que ya tenemos una red, que la estamos agrandando, que queremos tener realmente impacto y poder facilitar y ayudar a todo aquel que quiera desplastificarse, que quiera repensar sistemas, procesos enteros, productos, servicios y cómo podemos hacer para rediseñar y activar hoy mismo ya este mundo en el que queremos vivir. Así que los invitamos a sumarse a esta aventura que es Amplastify. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.